Hola chicas, que tal, como están? Espero que todas se encuentren super super bien, yo soy su amiga Priscilia para los que no me conocen, para los que son nuevos, bienvenidos a su canal y chicas, el día de hoy voy a estar haciendo si? otro, pues ven que les estaba haciendo como 5 maquillajes, les estaba haciendo 5 maquillajes con cada una de las paletas con las que yo contaba, entonces en esta ocasión me decidí por la paleta Alicia de Beauty Creation así que vamos a estar haciendo, pues en los siguientes videos maquillajes con esta paletita miren, miren la hermosura de paleta, así que vamos a comenzar, vamos a estar haciendo 5 maquillajes con esta paleta, ya tengo uno en el canal, pero de todas formas voy a estar haciendo 5 más a ver que tal a ver que tal nos va con estos maquillajes entonces si chicas, vamos a comenzar con el maquillaje, como pueden ver, siempre siempre ya comienzo con las cejas hechas y con un poco de corrector, así que vamos a comenzar chicas, como pueden ver, esta es una paleta verde, trae muchos tonos verdes verde nilo, verde claro, verde oscuro y amarillito así que, pues voy a estar haciendo ahorita un maquillaje en tonos verdes y voy a comenzar como primer tono con esta sombra que ven acá que si, ya se, está preciosísima la verdad es que no me acuerdo que maquillajes verdes tengo en el canal y espero no repetir ningún maquillaje ok chicas, pues voy a comenzar y voy a empezar a poner así, oigan, esta sombra está hermosísima, se ve bella, bella y como pueden ver, ya le di forma la forma que quiero que tenga el maquillaje lo que estoy haciendo ahorita es depositando la sombra no estoy difuminando ni nada, siempre comienzo haciendo eso depositando la sombra, o últimamente he comenzado así ok chicas, como pueden ver, ya tengo los dos ojos hechos así como está ahora voy a pasar a difuminar un poco y para difuminar voy a estar utilizando esta sombra amarillita de acá esta que es como mostacita con la misma brocha no voy a estar tomando otra brochita bueno chicas, ahora con una brochita limpia lo único que voy a estar haciendo es difuminando más la sombra amarilla bueno chicas, ahora voy a volver a la misma voy a volver a la misma sombra a la misma sombra verde y pues voy a estar aplicando más bueno chicas, ahora como ya tengo así mis ojos lo que voy a hacer es limpiar esta parte de acá y pues poner un poco de corrector para colocar otra sombra y ya se los enseñe, hago el corte con la base de Bisú me ha gustado bastante porque se me hace bastante fácil retirarlo con la toallita húmeda así bueno chicas, como pueden ver ya coloqué mi corrector y todo ahora voy a estar aplicando en el final de esta parte de aquí este tono verde que ven acá este tono verde de aquí es atinadito y este tono se ve precioso y con ese voy a no me gustó no me gustó, no me gustó lo voy a cambiar este tono está muy oscuro me voy a ir entonces con este de aquí esto de acá también es atinado miren este ya se ve más bonito bueno y ahora voy a aplicar un tono verdecito súper clarito y creo que el más clarito es este es atinadito y ese lo voy a traer al inicio miren chicas ese tono está bien bonito muy muy bonito ok y en la parte de en medio del centro voy a aplicar este que ven acá es como un verde olivo algo así y ese ya lo voy a traer en medio y ya lo voy a estar mezclando con los otros bueno ahora voy a pasar a hacerme un delineado con este de Majin Mabel es en el número 95 bueno chicas una vez que ya tengo así como pueden ver hice un delineado con este de Prosa como base para mis pestañas y voy a aplicar un poquito de estos glitters que ven aquí que es de la marca Yelage y lo voy a estar aplicando estoy indecisa no sé si al inicio o aquí al final pero creo que va a ser al inicio chicas como base estoy utilizando esta de Bisú en el número 10 y eso es lo que estoy aplicando saben creo que no fue buena idea colocarme brillos no me gustó ya con brillos ni el delineado me gustó pero bueno ya ni modo chicas voy a pasar a terminar mi maquillaje de ojos y voy a estar aplicando la misma sombrita esta la primer sombra que aplique en mis pestañas inferiores y voy a difuminarla con la sombra amarilla bueno chicas voy a pasar a aplicarme mis pestañas regreso con ustedes para hacerme mis contornos bueno chicas como pueden ver ya pasé a colocarme mis pestañas y me hice un delineado con el tinta light de Bisú en el número 12 con este ahora si voy a pasar a hacerme mis contornos con esta paletita de Sisi Color que saben que me gusta muchísimo muchísimo entonces voy a hacer mis contornos para ya ir finalizando con el maquillaje oigan la paletita de la marca Tango ya la voy a traer otra vez para que le vuelva a dar uso porque si quiero terminármela la verdad si quiero terminármela como rubor voy a estar tomando este de aquí y para finalizar como iluminador voy a tomar este igual de la paletita es un tono doradito bastante bastante bonito bueno entonces si ahora si para finalizar como labial me voy a poner este tinta mate de Bisú es en el número 16 Fidelidad y con eso concluimos con este maquillaje bueno chicas pues así quedó mi maquillaje del día de hoy ya saben que lo elabore con la paleta Alicia de Beauty Creation espero que el maquillaje les haya gustado mucho y si es así chicos no se vean sin suscribirse sin darle al like al video y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que tenga contenido nuevo y ahora sí chicas pues sin más bla 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 por el momento yo espero verlas en un siguiente video bye 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 chao chao